Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos y así no te pierdas nada de contenido del canal Muy buenas a todos los que ya seguimos chicos en Roblox y en Tower of Hell y nos vamos a meter aquí una subidita que mirad faltan 4 minutos Y creo que bueno, a ver, creo que nada, creo que puedo intentarlo, vale, no se si conseguirlo pero intentarlo seguro Eh, ostras, hay cosas que se mueven y tal, bueno, no quiero ver lo que hay, quiero que sea por sorpresa lo que haya Y quiero ya empezar a saltar por aquí porque hace poco ya sabéis que me conseguí pasar un parkour y la verdad es que, no se, que de, que dices Bastante alegre, capaz, oh, en serio, que dices tú, son luces que se mueven y te matan Mira, 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 mira que mala leche tiene aquí las cosas, madre mía va echando purpurina a uno que me está aquí Fuah, la pantalla volviendo la loca, la verdad, vale, a ver, el de la, lo de las luces, como va, madre mía Me ha dado miedo y he saltado para abajo, o sea, locazo, este parkour de verdad, sáltatelo Porque este parkour no vas a hacer nada, o sea, increíble, me he asustado y me he tirado yo solo, vale Relajemos, reventemos el botón de like a tope y vamos a ver si nos da aquí todos los likes y toda energía Para poder hacerme otro parkour, que la verdad es que me pasé uno y me motive, no puede ser, tío, no puede ser Tengo el día más tonto del mundo, o sea, tengo el día más torpe del mundo, loco Que no he pasado del primer salto, por favor, que esto no es normal, que sí, que el tito lo que hace es muy torpe Que el tito lo que hace es de todo, que sí, que sí, que yo no os digo que no, pero tanto, tanto, tanto no, eh Mira, soy capaz de saltar al segundo de golpe, ¿habéis visto? Vale, a ver, se va para aquí, se va para acá Se va para aquí, se va para acá Muy bien, hola ¡Opa, lepa! Ostras, ¿vale? Lo amarillo va por aquí Vale, perfecto, pues mira, vamos para aquí, vamos para arriba Antes de que gire, antes de que no gire, nos vamos para arriba, frenamos, aceleramos Y llegamos aquí, ¿veis? A ver, que torpe sí que soy Que en el parkour manco, también, bastante, un poco bastante Pero que le eché No me lo creo, no me lo creo O sea, ¿de verdad que se mueve y encima con luces de asesinas? ¿Qué me estás contando? Si quieres que no me pase el parkour, dilo, eh, parkour No hace falta que yo cojo, me salgo, voy a otro y ya está, eh Este parkour me parece que me tiene un odio que flipas Con razón lo que se movía, mira Vale Opa, le, ole, ole, no, ole, el título locazo, ole Eh, sí, sí, ole, olo Ole, ola Bueno, ahora plataforma pequeña Opa, le, buena, buena Título locazo, título locazo Te vas a pegar un guarrazo contra el suelo Te vas a caer, lo sé Lo sé, esto es mortal por necesidad, eh Estos parkour, no, el pequeño Opa, como mola eso, ¿no? Po, 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 parece una carretera Opa, aceleremos, aceleremos Bueno, acelera, no, no hay que correr la carretera No puede ser, tío Lo sabía, digo Está tan cerca que seguro que me va a dar Está tan cerca que seguro que me va a dar Pues estuvo tan cerca que seguro que me dio Y diréis, no locazo, no te dio la luz a ti Te diste tú con la luz Es verdad Es verdad Me he dado yo con la luz Es verdad ¿Qué le vamos a hacer? El que estorpe, estorpe Y el que no estorpe, pues no estorpe Yo sí soy torpe Tú eres torpe Dejad por los comentarios ¿Sois torpes? Eh, sí o no ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! No veas cómo juego ya con las luces, eh Toma Sí, sí, lo que hago hasta que te llegues A la que está inmóvil Y la inmóvil te reviente Pues sí Es verdad Es verdad Mira, mira, mira Cómo se subió ¡Madre mía! Qué velocidad que llevo ahora para subir 26 segundos Ya me da igual caer aquí Porque para 26 segundos no me va a dar tiempo ni de broma Pero, eh Mi calidad, eh Mira, mira ¡Oh! ¡Oh! De seguido ¡Oh! Chaval ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Madre mía! La que me he dado que no tiene nombre Vale Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Que salto! Nos cambiaron Vale A ver este cómo es ¡Oh! ¡Oh! Aquello que se mueve ¡Oh! Aquello que se descuelga ¡Eso es un bug! ¡Eso es un bug! Ya no se puede hacer eso ¡Ostras! No, no Es que ahora ya se se ha descolgado ¿Cómo se hace? No puede ser, eh Que esto sea un bug tan... Tan bestia ¡Ueh! Para atrás A ver, a ver, a ver, a ver Yo quiero aquí Mi pequeño espacio, ¿vale? A ver ¿Esto qué? Os prometo que me ha dado la sensación De que se movían los palos azules Digo, verás tú A mí ya se me mueve todo A ver ¡Ah! ¡Ostras! Sí, quizá prefiero ir por aquí, ¿no? Que diréis Si lo cazo Parece más fácil Pero vas a pillar igual Lo sé ¡Oh! 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 Eh... Se bugueó Se bugueó Y no puedo pasar Eso está bugueadísimo ¡Eh! ¡Pole! Está bugueadísimo, tío Tengo que ir por el otro camino Pues no entiendo Por qué hacen un mapa En el que se buguea una pieza Y ya ese camino Queda totalmente inutilizado A lo mejor es una trampa Que... Bueno, el que se la haga Pues cae y ya está, ¿no? Imagino yo lo tomo como trampa Y ya está Pues nada Hay que ir por el camino finito, finito, ¿no? ¡Espale! Vale, vale, vale Espera ¿Y si hago así? ¿Y hago así? ¿Y hago así? ¿Y si hago así? ¡Y hago así! ¿Y me caigo aquí? ¡Uh! ¡Uh! Vale, no me preguntéis, ¿vale? O sea, ha sido... Bueno No me preguntéis Me lo he pasado, ¿no? Pues ya está Tantas preguntas Lo cazo, ¿cómo te las paso? Y yo qué sé Vamos para allá Yo salto y ya está Si me lo paso, me lo paso Y si no me lo paso, pues... Pues no me lo paso Mira, mira, mira Vamos a ir paso a paso Que por la avaricia rompió el saco Y el saco cuando se rompe Sale toda la caca Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vale, que me quería saltar Un pequeño salto Y por querer saltarme uno Voy a retroceder todo ¡Olé! 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 ¡Y olé! ¡Y olá! ¡Y olú! Y no me lo voy a querer Como aquí caiga Me va a dar una rabia Caer aquí Vale ¡Por qué! ¡Uuuh! ¡Uuuh! No voy ni por medio parkour ¿En serio? Iros por ahí, hombre Ni medio parkour Después de todo esto Eh... ¿Qué me estás contando aquí? ¿En serio? ¿Hay que ir en círculo? Pero que a mí ya me cuesta Andar recto ¿Cómo me vais a poner en círculos? Vale Guachaba Chicos, aquí si me callo En estos vídeos Perdonadme mucho la vida ¿Vale? Es que la concentración Es concentración Ultra instinto Si no, no me lo haría Aquí tengo que saltar aquí ¿No? Vale Vale, chicos Estoy yendo para arriba Que es lo importante Porque si voy para abajo Pues me cabrearía mucho ¡No! 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 Esto es lo típico Que parece fácil Encima las lucecitas Te distraen un montón Porque parece que no avanzas Pero si avanzas Vale Vale El locazo de salto Más tonto es en el que vas a caer Encima hay un techo arriba Ha caído alguien arriba Eso es que yo también voy a caer ahí arriba ¿No? Vale ¡Uy, uy, 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 que me trabo Que me traba, traba, traba ¿Qué da esto, chicos? ¿Qué dan las lavadoras estas? ¿Qué dan? No, es que las lavadoras estas van a ser mortales Esperad que me pase primero esto Que diréis Locazo, ¿te has pasado bien estos cubitos amarillos antes? Ya, pero es que ahora puedo caer perfectísimamente No, tío No me pongas la lavadora encima que no veo bien Vale 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 ¿Y aquí ahora qué hago yo? ¿Hola? Ah, vale Que ahora baja la lavadora ¡Epa! Vale ¡Uf, uf! ¡Uno! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Iba a llegar Iba a llegar Iba a llegar Iba a llegar, chicos O sea El parkour ahí esforzándome Haciéndolo bien La gente parada hasta que llego yo Eh, pero ¿por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Es que no lo entiendo Qué ganas de hacerme sufrir Déjame pasarme mi segundo parkour Que me pueda comprar la habilidad Y ya está Mira, aquí hago lo que he hecho antes ¡Hala! Por aquí, por aquí Por acá, por acá, por acá Ahora ya como me da igual morir Es como que Ya me da igual morir, ¿sabes? Ahora me lo paso así ¡Pim, pam! Mira, ya he morido Uy, he morido, ¿no? He muerto en todo caso Y tampoco O sea, aquí no No, 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 no Es que no puede ser No puede ser, chicos El mundo tan cruel con el título cazo Tanta gente en medio no me gusta, ¿eh? Es que os esperáis para que llegue yo, ¿eh? Bueno, en fin Luego ya Ay, cuando vuelva a cerrar para suscriptores La gente se quejará ¡Locazo! ¿Por qué cierras? Tenéis la prueba en los vídeos No preguntéis Vale, por aquí Por aquí Vale, ¿te vas para adelante? Vale, bien, gracias Es que me gusta ir aquí aireado, ¿sabes? Porque si no Tantas personas juntas Aunque podamos atravesar Pero ahí me pone nervioso A mí me desconcentra Lo siento mucho Cada uno es como es Quien me quiera respetar Que me respete Pero a mí me desconcentra eso Vale, vale, vale No, tú tira para adelante No saltes Tira para adelante No saltes del rollo Mira qué guay es la vida Tú tira para adelante Que... Verás Verás Ajá Tira para adelante Sí Yo agradezco que me acompañéis En mi aventura del parkour Pero es que soy suficientemente malo Como para que encima Eh... La liemos A ver A ver Ahora no me voy a hacer Ni dos saltos Tío, el techo de arriba Como me pone nervioso Ahora Vale Vale Perfecto 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 Ole, vámonos No, vámonos Vámonos Que llegamos otra vez En el mismo punto de arriba Y voy a caer aquí Otra vez Verás Ahora caeré En lo amarillo Lo sabía Lo sabía Estoy súper cabreado Por eso me sale esta voz Sí Porque pierdo el alma Chicos, lo voy a dejar por aquí Que leen este parkour Madre mía, tío Es que encima nos ponen una cosa trampa Y he caído en lo último, tío He caído en la última fase, tío En las lavadoras En fin Que nos vemos en siguientes parkours Chaito Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor